tener como invitado hoy a Daniel Lacalle. Muchos de ustedes lo conocen, es un destacadísimo economista español. Sus redes sociales tienen decenas de miles de seguidores, suscriptores en YouTube, en Twitter, en todas las redes. Es realmente no sólo un economista muy profundo en sus conceptos, sino además de una gran influencia en medios y en opinión. Así que es un gran gusto para mí, Daniel, para CAF, para el CED, para el Instituto Atlántico, contar contigo hoy aquí. El gusto es mío. No funciona ahora. ¿Me puede dejar el micrófono de mano? Va a ser más fácil. Por las dudas. La tecnología. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Bueno, eso sí, me quedo con la diadema. Muchísimas gracias a CAF, muchísimas gracias al presidente de Lacalle, muchísimas gracias a todos los que están aquí, porque la verdad es que es un gusto estar con el Instituto Atlántico en esta iniciativa. Muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa, estoy encantado. Muchas gracias a vos, Daniel. Tenemos unos minutos para conversar en este panel sobre economía. Vamos a tratar de ir de lo más general a lo más particular. A mí me gustaría, viendo alguno de tus últimos videos y de lo que conversamos previamente, cómo estás viendo la economía internacional. Es una economía internacional con riesgos de recesión, una economía internacional con perspectivas buenas de mediano plazo. Cómo estás viendo los movimientos de las tasas de interés, con qué velocidad estás viendo que se enfrenta el problema de la baja de la inflación, los precios de los commodities, que es un tema que importa a todos los países, pero aquí en América Latina y en Uruguay particularmente. ¿Cuál es tu visión general de la economía internacional? Si nosotros vamos a finales del año pasado, las expectativas para el crecimiento global se movían más o menos en el 3,5%. Ahora han bajado y han bajado de manera significativa alrededor de un 2,5%. Pero lo que es interesante es que en ese mismo periodo, cuando se estimaba una probabilidad de recesión en Estados Unidos de alrededor del 80% y en la eurozona alrededor del 70% también, se han reducido esas expectativas de recesión. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este periodo? Lo que ha ocurrido ha sido varias cosas. Ha ocurrido primero, las expectativas de inflación son más elevadas y más persistentes de lo que se esperaba. Es verdad que la inflación está bajando, pero la inflación es acumulativa. Yo siempre digo a mis alumnos que si yo engordo siete kilos un año y engordo cuatro kilos otro, no he adelgazado. Bien, lo digo porque es complicado cuando nos dicen bajan los precios. No, se modera el ritmo de su vida. Y la inflación subyacente en particular es especialmente elevada. Lo cual hace que los bancos centrales hoy han vuelto a repetir en un foro internacional, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra, que el escenario es de mantener o subir las tasas, no de mantener o bajar. Yo creo que ese es el escenario que tenemos que tener en cuenta. Y debemos ser conscientes de que para reducir la inflación tienen que pasar tres cosas. La primera es que tiene que subir los tipos de interés, el aumento de la cantidad de dinero. Lo segundo es que tiene que reducirse la masa monetaria, se está reduciendo pero muy poco, alrededor de un 5%. Y lo tercero es que el agente más grande de la economía, que es el Estado, que pesa entre el 40 y el 60% del PIB en muchas economías, reduzca el gasto público porque el gasto público no deja de ser el consumo de nuevas unidades monetarias en la economía. Y eso es la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, no podemos esperar que la inflación se reduzca rápidamente y los bancos centrales van a seguir manteniendo la política que no es contractiva, que sigue siendo muy acomodaticia. Yo creo que esa es clave para que no hayamos entrado en una recesión y el riesgo sea menor. A nivel de Estados Unidos, Estados Unidos es una economía que tiene prácticamente pleno empleo, pero los salarios reales están en negativo y lo que es cierto también es que la economía está mostrando señales significativas de ralentización, pero no de una manera preocupante. Ya tuvimos una recesión técnica en Estados Unidos. En el caso de China, estamos viviendo una ralentización de la economía que mucha gente ve como preocupante, pero yo particularmente considero que es extremadamente sana, porque lo que está ocurriendo en China es el pinchazo de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Y eso no pasa absolutamente nada. Entonces, que la economía crezca un 3 o un 4 por ciento no solamente no es malo, sino que es positivo. Y hablabas de las materias primas. Las materias primas, a nivel global, yo llamo la situación en la que estamos viviendo ahora, Powell 1, Putin 0. ¿Por qué? Todo el mundo percibía que las materias primas estaban subiendo masivamente por la guerra de Ucrania o por la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania no hace que suban todas las materias primas a la vez. Lo hace la emisión de mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Muchos más dólares para materias primas que se denominan en dólares. En el instante en el que la Reserva Federal empezó a subir las tasas, las materias primas se dieron la vuelta y están todas las materias primas internacionales más importantes por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Entonces, mientras el escenario sea subida de tasas y contracción monetaria, las materias primas tienen un techo y están tocando un suelo, sobre todo el petróleo, el gas natural, pero hasta, por ejemplo, el trigo, en una invasión en la que hay dos países que son los principales productores de trigo, el trigo está en precio internacional a niveles muy por debajo, un 15% aproximadamente por debajo de los niveles previos. Subida de tasas de interés significa que es mucho más caro financiar margin calls, mucho más caro financiar transporte, almacenamiento y movimiento de materias primas y, por lo tanto, bajan. Y yo creo que están tocando un suelo, se mueven en un entorno, digamos, lateral, que no podemos esperar que cambie siempre que se mantenga ese proceso de contracción monetaria. Y yo creo que, por lo tanto, es un proceso de crecimiento pobre, menor riesgo de recesión y, desde luego, más riesgo de recesión en el sector privado, porque la contracción en el sector productivo es mayor que en el sector público, y un entorno, digamos, de crecimiento pobre con inflación persistente. Yo creo que eso es lo que podríamos indicar. Bien. Empezando a aterrizar un poco a la realidad más cercana a nosotros. Vos también seguís mucho América Latina. Tenemos realidades distintas. Muchas de estas variables que vos comentabas nos pegan de forma bastante similar a varios países de América Latina, pero hay realidades muy distintas también. No es la misma la realidad de Argentina que la de Chile, Perú, Colombia, México. Dejando un poco afuera Uruguay, capaz, para profundizar un poco más adelante. ¿Cómo estás viendo la realidad actual de América Latina? América Latina partió ya en el último año de un periodo en el que estaba en un lustro de estancamiento, bajísimo crecimiento con elevadísima inflación. Y el avance de las políticas populistas en la mayoría de las economías latinoamericanas funciona como un viento de cara para la economía. Claramente la formación bruta de capital está sufriendo en las principales economías latinoamericanas, muy evidente en Colombia, muy evidente en Chile, muy evidente en Brasil y muy evidente en Argentina, que desafortunadamente está en una situación mucho más complicada. Y el gran problema de Latinoamérica es una Latinoamérica que está moviendo en dos velocidades. Hay países que han salido admirablemente de la crisis del COVID-19, incluido el presente, que están creciendo muy por encima de la media del mundo y que están reduciendo la inflación y que tienen una presión inflacionista muy baja. Y ese no es el escenario en general. México está en estancamiento con elevada inflación. Argentina está en esta inflación con una inflación absolutamente desbocada. Y Brasil son ya tres trimestres consecutivos de revisión a la baja de las estimaciones. Por lo tanto, en Latinoamérica conviven dos realidades. La primera es, obviamente, estas economías que están demostrando que pueden hacerlo mucho mejor sin acudir a desequilibrios fiscales y monetarios y luego otras economías que están aumentando los déficits gemelos, el déficit fiscal y déficit comercial. Y eso lleva a que pase algo que es prácticamente inédito en los últimos años, que es que mientras el dólar se ha estado debilitando contra el euro, por ejemplo, y contra otras monedas, una parte significativa de las monedas de Latinoamérica, a pesar de que han tenido cierto viento de cola con la primera parte de las materias primas subiendo, se han debilitado y se han debilitado mucho y continúan debilitándose. Y eso es porque hay un gran desequilibrio monetario en gobiernos que siguen pensando que se puede tirar masivamente de déficit sin tener un ojo puesto en las reservas. Por lo tanto, el riesgo de Latinoamérica como conjunto es irse a una década perdida con respecto a los países emergentes y con respecto a los países desarrollados y a su historia y sobre todo a su potencial. Pero no podemos olvidar que hay dos velocidades y que hay dos, y que hay economías que lo están haciendo admirablemente bien y otras que están sufriendo por políticas equivocadas, políticas claramente equivocadas tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista, sobre todo, y el más importante en todo lo que estamos viviendo, que es el monetario. Sobre todo, bueno, ya porque comentabas el tema de Argentina, acabamos de venir de Argentina, el problema de Argentina es monumental, es monumental, una inflación del 140% es algo que demuestra que hay una moneda fallida y que el desequilibrio fiscal y comercial es imposible de sostener con una política gradualista y con una política monetaria fiscal que es a la vez extractiva y confiscatoria. Entonces, lo que está literalmente pasando en Argentina es que se está ahogando a la propia economía con esa equivocada cosa que se repite constantemente y parece siempre, no sé por qué, a la gente le parece como interesante eso de que se puede imprimir dinero, se puede salir de los problemas imprimiendo dinero. No le ha salido ni a Estados Unidos. O sea que imaginaos cómo le puede salir a cualquier otro. En ese panorama, vos también tenés un análisis interesante del rol de China, el rol de Estados Unidos. En varios países de América Latina hay hasta preocupación por la influencia de China. Estados Unidos parece estar despertando un poco, interesándose un poco más recientemente por América Latina. ¿Cómo estás viendo ese tema? Yo creo que el hecho de que Estados Unidos, a partir de la mitad de finales de los años 90, empieza a despegarse de tener esa interacción con América Latina que históricamente tenía, ha sido un gran error. Yo creo que ha sido un gran error. Y creo que, sobre todo, hay un momento entre el año 2004 y el 2009 en el que Estados Unidos pasa a ser independiente energéticamente. Junto con Canadá y México, Estados Unidos hoy produce más petróleo que Arabia Saudí y que Rusia. Y Estados Unidos por su cuenta. Y es independiente incluyendo a Canadá y México. Entonces, el hecho de ser independiente en petróleo, ser independiente en gas y ser independiente en la mayoría de las materias primas, hace que haya un cambio en su política estratégica con respecto a Latinoamérica, pero también con respecto a Oriente Medio, que en mi opinión fue equivocada. China ha aprovechado ese proceso para llevar a cabo un proceso de expansión masiva, que es literalmente un movimiento de vendor financing, de financiación de cliente. En el que literalmente lo que está haciendo es prestar masivamente a cambio de unas condiciones que parecen relativamente atractivas a corto plazo, pero que luego, como se está demostrando ahora en África del Este y se está demostrando en América Latina, es extremadamente onerosa. Entonces, la posición de Estados Unidos y de China claramente es una posición que no es de encuentro. Es una posición en la que se introdujo la idea de que la guerra comercial era una especie de constructo de la administración Trump, pero no es cierto. La guerra comercial empezó mucho antes con otras administraciones y todavía más continúa y se ha acelerado. Yo creo que el distanciamiento y la tensión entre Estados Unidos y China va a continuar y va a continuar con una posición en cuanto a la economía muy diferente. Hasta ahora, China era un país que podía tirar de préstamos constantes para intentar ganar influencia. Pero lo que se llamó la nueva ruta de la seda ha sido un fracaso financiero de proporciones absolutamente, vamos, inéditas. Y ahora tiene un problema, A, de reservas, aunque siempre se dice que tiene muchas reservas, siempre se olvida de lo que son reservas netas, es decir, las que puedes utilizar. Tiene un problema de reservas y tiene un problema muy importante financiero dentro y fuera de China. Por lo tanto, lo que yo creo es que vamos a tener un periodo de mayor tensión entre China y Estados Unidos y sobre todo un periodo en el que muchos países que pensaron que China presta a cambio de nada, se van a encontrar que presta a cambio de mucho, que China presta, pero no regala. Las donaciones van por otro sitio. Entonces, yo creo que vamos a encontrarnos con esa situación. Yo creo que tendría que haber un cambio en Estados Unidos con respecto a la posición relativa a Latinoamérica. No va a ocurrir ahora, a corto plazo, no va a ocurrir. Y por lo tanto, los países latinoamericanos tienen que ser conscientes de que tienen muchas oportunidades y un fortísimo potencial y que lo único que deben hacer es, yo diría, tatuarse la siguiente frase. No soy la reserva federal y tampoco debería. Muy bien. Daniel, has estado varias veces en Uruguay, también seguís nuestra realidad. ¿Cuál es tu visión del momento de la economía uruguaya? ¿En qué medida estamos viviendo una realidad distinta a otros países de América Latina? ¿Cómo ves las perspectivas para nuestros próximos años? Yo creo que la diferencia entre Uruguay y el país con el que siempre se le ha comparado, que es Argentina, es ya incontestable. Yo creo que no se puede ni debatir. Comentábamos ahora, cuando veníamos hacia este auditorio, que Uruguay era un país que, en los informes sobre América Latina de los bancos de inversión, históricamente, no salía prácticamente nada, a lo mejor un poquito, pero no muchas cosas. Y ahora es un país que aparece constantemente como un país de enormes oportunidades. De enormes oportunidades en inmobiliario, muy fuertes oportunidades en el sector financiero, muy importantes, desafortunadamente ante la comparación negativa, no podemos negarlo también con otros países. Pero también una fortísima oportunidad en cuanto al sector primario. En el sector primario, muchísimos fondos de inversión, muchos inversores ven una enorme oportunidad en Uruguay, donde hay todavía un potencial de crecimiento fantástico. Entonces, inmobiliario, turismo y, digamos, financiero como los sectores clave y también el primario. La economía uruguaya tiene muchos factores que les da mucha más estabilidad. El desacoplamiento con la economía argentina ha sido, es ya una realidad y, por lo tanto, el problema de Argentina ya no es un problema que le genera a Uruguay mayores dificultades. La inflación está muchísimo más controlada que en países que se supone que son mucho más, digamos, fuertes en cuanto a capacidad de tener bajo control la inflación. Un banco central que tiene una política monetaria muy prudente y, obviamente, tiene una política monetaria muy prudente porque el gobierno tiene una política fiscal muy prudente que también está funcionando muy bien. Pero no podemos olvidar, porque van a decir, bueno, claro, viene aquí a decir las cosas buenas. No podemos olvidar que todo eso son cosas que, digamos, son deberes que se tienen que hacer. Eso no es hacer las cosas maravillosamente, eso es hacer lo que hay que hacer. Que los otros países de nuestro entorno estén haciendo las cosas mal no significa que... Yo creo que hay que avanzar en reducir unas enormes trabas burocráticas que hay en Uruguay para la inversión, un enorme nivel de rigidez laboral, en el mercado laboral, en las facilidades para crear empresas y para inversión. Se pueden hacer muchas cosas para que no solamente se sitúe entre los países que lo están haciendo mejor en relativo, sino para que se sitúe entre los países que lo hacen muchísimo mejor en absoluto. Cuando uno ve esa causa por la que Uruguay le va mejor hoy que a otros países de América Latina, vos mencionabas algunas causas que podemos decir que son básicas o que son elementales, son algunos deberes que todo el mundo debería saber que tiene que cumplir. La estabilidad jurídica, la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, esas cosas Uruguay las ha hecho bien, pero el resto de América Latina parece que no. Y países como Chile, que parecía que venían un camino al desarrollo con un crecimiento muy fuerte, bueno, parece que se desviaron del camino, veremos si lo pueden retomar, pero entró en zona de turbulencia. ¿A qué atribuirías que en América Latina nos cuesta tanto hasta poder hacer las cosas que todos, si nos ponemos a hacer una encuesta aquí, estamos de acuerdo que hay que cumplir para que la economía pueda crecer? Yo lo atribuyo a que cuando voy por los países de Latinoamérica, le echan la culpa de todos los problemas al capitalismo, que es lo poco que hay y lo mucho que falta. Entonces, se le echa la culpa a un capitalismo que no hay, cuando el gran problema es que lo que han sufrido la mayoría de los países es un estatismo absolutamente devastador. Y entonces deciden, democráticamente, apostar por mucho más estatismo. Y se preguntan que por qué no funciona. Y siempre aparece alguien que dice que lo que no ha funcionado en otro país es porque no lo ha implementado esa persona. Y que si lo implementa esa persona, irá bien. Por ejemplo, Colombia, aparece Petro y propone exactamente lo mismo que se ha hecho en Argentina con el peronismo. Está en estancamiento, elevadísima inflación. Y parece convencer a la gente de que la razón por la que no ha funcionado ha sido porque no lo ha implementado él. No ha funcionado porque la receta es mala. Es como si yo a mí me dan la receta de un pastel y decido ponerle sal y pimientos y digo, no, es que la culpa es que no la he hecho yo. No, es que hay sal y pimientos en el pastel. Entonces, el gran problema de Latinoamérica siempre es ese, si lo pensamos. Económicamente, el potencial de Latinoamérica es espectacular y no lo niega nadie. Hay un potencial en cuanto pensamos, estamos hablando de grandes retos a nivel económico en los próximos 20, 30 años que son fundamentalmente la transición energética, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la longevidad y todo lo que tiene que ver con la tecnología. En todas esas áreas, Latinoamérica tiene enormes oportunidades. Hay un pilar en todo que pone, digamos, como adhesivo todos esos factores que son las infraestructuras y en eso también Latinoamérica tiene un enorme potencial de crecimiento y, sin embargo, en el momento en el que se introduce desde la política fiscal la negación del cálculo económico, es imposible poner en marcha todo ese potencial. Y yo creo que hay que recordar que lo que le hace falta a Latinoamérica es inversión, lo que le hace falta es entrada, no salida de capital extranjero, entrada de capital extranjero y cooperación en propiedad intelectual. cooperación en propiedad intelectual. Entonces, la seguridad jurídica y la libertad económica son los dos pilares fundamentales para que Latinoamérica crezca de acuerdo a su potencial que ahora mismo, desde el punto de vista de demasiadas políticas, no se están llevando a cabo. la introducción del concepto más ridículo en economía que puede haber, que es en países que tienen todo el potencial, la introducción del concepto de la autarquía en el siglo XXI, me parece aterrador, porque si quiera escuchar en televisión o ver en televisión a alguien decir vamos a vivir de lo nuestro en el siglo XXI, es una ridícula de tal calibre. Y luego, la introducción constante en el debate económico del juego de suma cero. En Colombia se dice, no, nosotros lo que vamos a hacer va a ser eliminar el sector de las energías fósiles, pero vamos a crecer en el sector del turismo y en el sector de las energías renovables. Pero bueno, ¿desde cuándo ha sido la economía una hoja de Excel en la que pasas de la A1 a la A2 automáticamente? Se tendrá que hacer las cosas de una manera, primero, en la que haya realmente conocimiento de cuál es el potencial en todos los lados. Segundo, de acuerdo a la oferta y la demanda. En Latinoamérica se habla mucho de oferta y nunca se habla de demanda. Se habla mucho de oferta, de petróleo, de gas, etcétera, de minas, de turismo, de dinero. Nunca se habla de demanda de dinero. Pero no, nosotros vamos a emitir, en Argentina ha aumentado esta década la oferta monetaria un 1.670%. Eso es 17 veces más que en Estados Unidos. Y a nadie se le ocurre que la moneda, como todo, tiene oferta y demanda. Y que si la demanda la hundes y encima la ahogas con mucha más oferta, los precios bajan, es decir, la moneda se hunde. Ese problema va a seguir si no se cambian las políticas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que nos ha dado un panorama muy completo de lo internacional a lo local. Un conocimiento interesante también de Uruguay. Visto de afuera, pero con cosas que nos alientan a seguir trabajando. Así que te agradezco muchísimo tu participación, tu visita aquí en Montevideo y haber contado con tu palabra. Un gusto y un placer. Muchas gracias a todos.